Quiero pediros un minuto de silencio por la compañera Felicidad Martínez, que era una compañera de la organización, trabajadora de FES Madrid, del equipo de organizadores sindicales, y que falleció en el mes de septiembre, después de haber estado a lo largo de todo el verano luchando contra la muerte, y por fin la venció, desgraciadamente. Y recientemente, muy recientemente, hace muy pocos días, falleció también un compañero muy cercano, delegado, colaborador, como el que más, Julio Contento, de la sección sindical de Prosegur. Por lo tanto, os pido un minuto de silencio por estos dos compañeros y que queden nosotros un recuerdo de ellos. Gracias. 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 Por Julio, por Feli. Lo que tenemos que hacer, ya debíamos estar haciéndolo, y yo creo que lo estamos haciendo hace tiempo, pero tenemos que afirmarlo definitivamente, es preparar a nuestra organización al periodo político y social en el que entramos. Un periodo en el que no podemos esperar conquistar grandes reivindicaciones o objetivos, donde fundamentalmente tenemos que defender, proteger y salvar todo lo que podamos de las conquistas conseguidas en los últimos años. Resistir no es aguantar. Que nadie piense que resistir es esconderse en un sótano y a ver si pasa la tormenta. Eso vale para los huracanes, para las guerras, para los conflictos. Resistir es pelear, plantar cara, explicarle al otro que no va a ser tan fácil, que nos puede ganar, pero que no se va a ir de rositas. Eso es resistir. Resistir, evidentemente, no es avanzar. Sí, sí se puede, en cuanto el enemigo se despiste. Para eso, nuestra organización tiene que reforzarse. Tenemos que crecer en afiliación y cortar la situación actual que es de parón. No estamos bajando en afiliación la FES, que es de lo que hablamos. Pero estamos en una dinámica que va a haber un parón en la afiliación. Y no lo podemos permitir. Para resistir tenemos que armarnos, primero ideológicamente, entendiendo qué pasa, comprendiendo por qué hacemos las cosas. Y haciéndolas sin titubear. Debatiendo hasta la saciedad. Discutiendo descarnadamente entre nosotros. Lealmente entre nosotros. Pero sin titubear, sin dudar. Porque las dudas son horribles. Es como el que duda conduciendo por una carretera de curvas. Y dice, no sé si será en la segunda o en la tercera, pero te vas a causar un piñazo. Bueno, pues no podemos dudar. Más que nunca va a ser necesaria la militancia. Más que nunca hay que recuperar la utilización de las horas sindicales. Que probablemente solo nos demos cuenta del valor que tienen cuando vengan a quitárnoslas. Por lo tanto, no podemos perder ninguna en ninguna tontería. Y mucho menos en regalárselas al empresario. Hay que utilizarlas para darle capacidad a nuestra organización. Insiste la patronal con peticiones a los Reyes Magos. Los minicontratos. Bueno, ahora dice que no lo ha pedido con mucha fuerza. Porque han debido decir, te has pasado. Pero bueno, esto ya se sabe cómo funcionan. Eso que nos dicen que no hagamos en las negociaciones colectivas, ¿no? Dicen, joder, no vengáis pidiendo el 20 sabiendo que os vamos a dar el 2. No, ellos dicen, no, yo pido el minicontrato y a ver si me dan el despido libre. Debe ser algo así. Pero vienen, ya lo veis, con otra ofensiva, ¿no? Minicontrato, contrato único, indemnizaciones por despido de 12 días. Bueno, más de lo mismo. En Alemania ya hay la posibilidad del contrato de 400 euros. Hace ya tiempo. Allí ya rebajaron los salarios de los funcionarios. Allí ya despidieron a miles de funcionarios. Se redujeron las pensiones antes que en España. No es verdad que estamos aquí jodidos para salvar a Alemania. No, si a los alemanes también les han metido mano. Si aquí no es un problema nacional. Es un problema de clase. Es contra los trabajadores de Europa. Sean de donde sean. Por lo tanto, lo que nos espera es eso. Y para eso tenemos que saber qué hacemos desde esta organización. Y en nuestra opinión solo podemos hacer una cosa. Que es preparar nuestra organización para resistir la agresión y salvar todo lo que podamos de las conquistas obtenidas. El problema no solo de las reformas que ha metido Zapatero. El último gran horror que nos ha cometido Zapatero es que nos ha dejado en herencia, no sabemos para cuánto tiempo, al Partido Popular. Distinto a esa derecha europea con la que se hace la foto. Porque esa derecha europea es una derecha, en buena medida, demócrata cristiana y proviene de la derrota del fascismo en Europa. Pero nuestra derecha local, nuestra derecha nacional, aparte de ser nacionalcatolicista, proviene sin derrota del fascismo español. Y esa es una diferencia que no podemos perder. Cuando hacemos ese análisis tonto de la derecha buena y la derecha mala. Y confundimos a todo el personal con que, joder, que hay unos que son buenos, que son buenos chavales, no son tan malos, sino son todos iguales. Gallardón, la Aguirre, la Cospedal, provienen todos, están encuadrados todos, ideológicamente en el mismo origen de concepción del capitalismo. Si el problema es que las agencias están dejando Europa como la están dejando, pues una misión humanitaria de la OTAN, asalten los locales, detengan a los responsables, métanlos en la cárcel, ilegalicen esas entidades y se acabó la broma. Es sencillo, ¿no? Más fácil que masacrar Libia. Mucho más fácil que matar iraquíes y asganos. Está chupado. Lo podemos hacer con seis compañeros de seguridad privada de FED Madrid para hacer un trabajo a la OTAN. Sin armas. Solo con la defensa. Porque no tienen ni media hostia, toda esa banda. Pero el problema no es ese. El problema es que el capital, especulativo, ha dejado de obtener beneficio en la Europa social. La Europa social es muy cara. Y no basta con obtener el beneficio en África, en Asia, en Latinoamérica, porque la gente espabila. Ya no es tan fácil hacer zapato barato en China. Porque, hostia, los chinos se han organizado. Han montado sindicatos independientes. Hacen huelgas generales. De momento estamos acojonados. Pero eso tiene un peligro y es que de repente se te pasa la cojone y te empieza a dar todo igual. Es que la gente se cansa. Es que la gente peta. Y eso puede pasar en Europa. Eso puede pasar en Europa. Y si peta, pueden pasar dos cosas. Que nuestra organización juegue un papel en apoyo a organizar a eso o si somos un obstáculo nos barrerán como a los sátrapas. Hemos desgraciadamente batido todos los récords de negociación, de expedientes de regulación de empleo de todos los tipos. De suspensión, de extinción, en fin, todas las modalidades. Hemos tenido particularmente que luchar abrazo partido en dos pueblos. en Parla y en Alcorcón. La pelea de Alcorcón no está cerrada y la de Parla me temo que es como una herida que no cicatriza. Se cierra, se abre, se cierra, se abre, es una hemorragia. En defensa, en Parla, de hasta tres sectores de la FES a la vez. Jardinería, deportes, por las piscinas municipales y limpieza de edificios y locales. En Alcorcón, particularmente, limpieza de edificios y locales. No nos dejemos liar por nadie. Sois hombres y mujeres con capacidad intelectual de sobra. Ved los acontecimientos y hacer vuestro propio análisis. Trasladad a vuestros compañeros y compañeras lo que pensáis con vuestro lenguaje. No esperéis a ver la tele o a leer el país y a repetir como papagallos toda la mierda que sueltan por ahí. Tenéis la capacidad de saber lo que está pasando. Sois capaces de pensar ante cada acontecimiento qué opináis. Y no lo tratéis de decir bonito que no se entenderán los compañeros y las compañeras. Decíselo como sale. Trasladárselo como lo piensan ellos y ellas. Y reforzaréis la organización. Y haremos frente junto con ellos a cualquier agresión. Ese es el plan. Ese es el trabajo porque tenéis todos y todas la capacidad.